Hola, hola, ¿cómo está? Por aquí anda tu amiguito Coach Yvi Morales a esta hora de hoy queriendo compartir contigo esta palabra para que te empoderes y a la misma vez te llene de esperanza y de fe iniciando una nueva semana. Y el título que te voy a compartir es Aprende a Esperar. Aprende a Esperar. Creo que en estos días y en estos últimos meses casi la gran mayoría hemos tenido que empezar o hemos tenido que entrar en el proceso de la espera. Y la espera en nosotros nos ayuda a dar crecimiento, a ver las áreas y los lugares que debemos de transformar, a ver esos pensamientos y actitudes que el Señor quiere cambiar. O sea, en la espera hay mucho que aprender. En la espera es donde nosotros podemos empezar a ver las cosas de una forma diferente y a tener un mayor discernimiento hacia con nuestra vida. Y quiero animarte que si tú estás en el medio de querer tomar decisiones basado a tus circunstancias, porque no se han resuelto, porque tú no sabes cómo vas a salir de ella, si te sientes como que por más que trata, por más que los días pasa, como que las cosas no se están solucionando, mira, te animo y le pido al Señor que te ayude a que aprenda a esperar. A veces la carne, a veces nuestra impetud, a veces nuestra desesperación nos lleva a tomar decisiones en las cuales no están en la agenda del Señor. Hay decisiones que tomamos porque queremos ver la solución ahora mismo. Hay lugares que queremos entrar antes de tiempo. Hay ambientes que queremos entrar impulsivamente de acuerdo a lo que nosotros pensamos que debemos estar ahí, porque como nos sentimos, ese es el lugar correcto que debo de estar. Oye lo que te voy a decir. Aprende a pedirle al Señor que te guíe tus pasos, que te dé el discernimiento, que te ayude a entender en la etapa, en el proceso, en la temporada de tu vida en la cual tú estás, para que no caigas en los lugares incorrectos y mucho menos asociarte con las personas incorrectas. A veces tú piensas que tomando la decisión hacia algo diferente que quieres hacer y que tú eres quien escojas y elijas con quién tú lo vas a hacer, muchas veces nosotros entramos en problema. En estos días estaba leyendo el libro de Romano en el capítulo 3, donde habla sobre lo que es la fe. Y menciona el apóstol Pablo en ese libro, en ese capítulo, en el Romano 3, donde está hablando que por fe Abraham fue justificado. Pero no obstante, también menciona que cuando el Señor lo llamó a él, a que él iba a ser el padre de las naciones. Oye bien lo que te voy a decir. que él iba a ser el padre de las naciones. Él no tenía nada, nada que lo calificara. Él no tenía absolutamente nada que lo calificara porque era un hombre que tenía ciento y pico de años y con una esposa estéril. O sea, ¿cómo es que yo voy a ser padre de naciones cuando en verdad yo ni siquiera tengo una esposa, una mujer que puede parir porque es estéril? Y posiblemente tú te sientas estéril. Tú te sientas como que no está dando el fruto. Tú te sientes como que ven acá, ¿cuándo es que voy a estar preñada de esa promesa para que se vea? O que ya te sientes como que no califica porque ha pasado el tiempo, porque no califica porque los demás se han descalificado porque no califica porque tus ideas, las promesas, tu visión, tus sueños lo han compartido con las personas no indicadas y han pisoteado aquello que tú quieres hacer. Entonces él decía, pero ven acá, ¿cómo que yo? Ok, por fe él fue justificado. O sea, él aún, oye lo que te voy a decir. Puedes leer esa historia, está en el primer libro de la palabra Génesis, donde cuando el Señor lo llama y que le dice, tú vas a ser el padre de naciones, pero ¿cómo yo, Señor, si yo soy un viejo y mi esposa está estéril? Entonces lo lindo de esto es que Sara viene y coge por ella, óyeme bien lo que te voy a decir, coge por ella la decisión de buscar a una de sus criadas para que su esposo se acostara con ella para cumplir la promesa del Señor. Y a veces nosotros mismos queremos hacer el papel de Dios. Queremos venir a hacer las decisiones del Señor, promesas que te ha hablado a tu vida y que aún no se han dado. Y nosotros queremos buscar la solución imponiéndonos y tomando decisiones a deprisa simplemente porque queremos verla cumplir. Entonces no te desespere, aprende a esperar, porque en la desesperación nosotros a veces caemos en circunstancias no apropiadas para nuestra vida y que no están en la agenda del Señor. Y luego somos pronto a venir a culpar y a juzgar al otro porque las cosas no nos salieron bien. Entonces mientras tú estás esperando que te llamen del trabajo, mientras tú estás esperando que tus finanzas se mejoren, mientras tú estás esperando que salir de esa enfermedad, mientras tú estás esperando que tu hijo o tu hija salga de las drogas, mientras tú estás esperando que el Señor haga un milagro en aquel familiar que aún está postrado en una cama esperando un milagro, mientras tú estás esperando, dile Señor renuévame, Señor transformame, enséñame las partes que yo necesito transformar en mi vida, enséñame tú Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque a veces nosotros somos tan depresita que queremos ir a buscar respuesta en otros y ver qué es lo que el otro me va a decir a mí, como que si los otros son adivinos brujos. Ajá, sí, mi mito. Arrincónate, busques espacio entre tú y el Señor. Mira, oye lo que te voy a decir, y esto no es apto para personas religiosas que normalmente viven juzgando y culpando y señalando a los demás, haciendo el papel de Dios. Gracias a Dios que él mandó a su hijo, a Jesucristo, a morir por ti y para mí, la cual él vino para la salvación de las almas, no para condenarnos. Y el hombre y el diablo es experto en condenarte en aquellas cosas que ya son pasadas, que ya no son tuyas, o cosas que ya tú hiciste, que ya no las hace más, o cosas que tal vez estás haciendo que quieres salir de eso, el diablo siempre te la va a recordar. Siempre te va a recordar lo malo tuyo y lo que tú no estás haciendo bien, o va a venir alguien que tú conoces, un amiguito, alguien que te sigue, alguien que tiene que comentar algo negativo de tu vida. Y muchas veces, cuando tú no estás fortalecido o fortalecida mientras espera, tú vas a creer en esas palabras negativas que afectan tu espíritu, que influyen tu vida y que te estancan. Entonces, por eso es bueno sacar ese tiempo con el Señor. Entonces, hoy en día, nosotros no queremos esperar, nos desesperamos y empezamos a buscar nuestras propias soluciones y alternativas, simplemente porque lo quiero ahora. Porque lo quiero ahora. Entonces, eso ahí fluye lo que es la manipulación, el chantajismo, que eso opera en muchos de nosotros. Muchas veces quiere salir esa manipulación. No, Señor, espera. ¿Qué es lo que necesito hacer en esta temporada de mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para cambiar esos malos hábitos, esa forma de hablar y de pensar, esos pleitos en la casa con mis hijos y mi marido? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ese es siempre estar juzgando y culpabilizando al otro. Señor, ayúdame a yo tener fuerza de voluntad, dominio propio y entender qué tú quieres hacer conmigo para esta temporada. Entonces, simplemente porque nosotros queremos hacer las cosas rápido y muchas veces la queremos hacer rápido porque queremos complacer a aquel que nos está siguiendo, nos está viendo o está acostumbrado a ver un capítulo de nuestra vida y no están dispuestos, Dios mío, gracias, Señor, a caminar al nuevo capítulo de tu vida. Hay personas que se han quedado en el capítulo 4 tuyo y tú vas en el capítulo 10 y todavía están centrado y plantado y nada más pendiente al capítulo 4 tuyo y no se han movido al capítulo 10. Han sido muchas cosas que han pasado contigo y este tipo de persona no crece contigo. Este tipo de persona que se queda en tu capítulo 4 te vive juzgando, te vive diciendo, ay, pero yo cambio y mira cómo está ahora y ella no coge el teléfono, ya mira cómo está hablando y ya mira, ella cree que porque pudo hacer mejor en esta área de su vida y ella cree que era mejor. No, lo que pasa es que yo vine a humillarme delante de la presencia del Señor, que el Señor me dio una oportunidad de restaurar mi vida, que yo me entré en obediencia para que Él pudiera hacer mi voluntad en mí y por ende la obediencia me ha traído bendición y yo he tenido que caminar por valles, yo he tenido que caminar por oscuridades, yo he tenido que caminar por vicisitudes y tú no tuviste ahí conmigo porque te quedaste en el capítulo 4 de mi vida y no quisiste seguir avanzando conmigo. Entonces hay personas que simplemente por querer salir rápido de la presión, ajá, que recibimos a diario, del amigo, de la familia, la hermana, la sobrina, quien te sigue, ajá, los compañeros de trabajo, el jefe, porque hasta muchas veces tú misma te da presión por querer complacer a otros y no enfocarte en complacer a Dios. Por eso es que tú tienes que medir toda palabra y procesarla por la palabra del Señor cada vez que alguien te dice algo, te da un consejo. Porque muchas veces lo están dando desde su punto de vista, pero no de sus vivencias. Y solamente tú sabes por lo que estás pasando en el día de hoy. Entonces, aprende a esperar. Un niño no crece de la noche a la mañana. A un bebé, usted no le puede dar un mangú de plátano con huevo, cebolla, salami frito, los cuatro golpes, los tres golpes, porque no tiene dientes para masticar. No tiene dientes para masticar. A un bebé, tú no puedes obligarlo, Dios mío, gracia, a que camine cuando ni siquiera sabe gatear, porque no tiene la fuerza para sostenerse todavía. Eso se va desarrollando. Y mientras ese bebé va gateando, se da cuenta que puede coger la mesita de café y coger y levantarse y pararse. Y dice, ay, pero yo tengo fuerza en la pierna, yo puedo pararme. Y comienza de un pasito agarradito y otro pasito agarradito. Y tú no puedes exigirle a ese niño que está dando pasitos agarraditos de una mesita, de un mueble, que se ponga a correr o que salga solo caminando o que se ponga a saltar porque estás abusando de su proceso, de su crecimiento. Y a veces nosotros mismos nos convertimos en abusadores de nuestro propio proceso y no salimos de ello, abortamos el proceso. Y cuando viene a ver, hacemos las cosas mal porque no cogemos un paso a la vez e ir aprendiendo y creciendo mientras esperamos en nuestro desarrollo y crecimiento. Entonces, cuando ese niño empieza a caminar y empieza a correr, se da cuenta que puede subirse a una mata y no le tiene miedo a nadie. Tú sabes que el miedo tuyo se ha ido devolucionando según tu crecimiento por las palabras que otros hablaron sobre tu vida y tú la creíste y causó inseguridad y sacó la valentía con la cual tú naciste desde pequeño. Los niños tratan todo, los niños tocan todo, los niños se van a correr para allá, los niños no les importa, los niños son atrevidos, los niños son, buscan la forma de averiguar y tú le dices, no toques eso y ellos van y lo tocan. No hagas eso que te va a quemar. Ellos van y lo hacen. ¿Dónde está ese niño tuyo? ¿Dónde está? ¿Lo pusiste a dormir por palabras que se te hablaron a tu vida? Y hoy en día a una edad de 30, 40, 50 años tú dices, yo no doy para eso, ay, eso es muy difícil, pero cuando tú eras niño tú tratabas todo. Yo me subía, yo me gaviaba en todos los sitios, en la mata de mango, en la mata de cereza, yo cogía todo, mira, era de todo. Pero mientras vamos creciendo y vamos evolucionando, las etiquetas del mundo van dictando tu vida. Entonces, un matrimonio tampoco se solidifica en tres años. ¿Cuánta gente quiere salir? La voy a divorciar, me voy a divorciar de este hombre. Tienes que mantenerte en el hornito. Queremos sacarlo bien de una vez. No se solidifica. Y aún se está solidificando. Toma años y años de aprendizaje y acoplamiento y aceptación el uno a otro, tal como el Señor nos creó. Y entrar a la voluntad del Señor para que todo se siga glorificando en nuestras vidas. Entonces, queremos salir corriendo. Tú no vas tampoco a bajar de peso de la noche a la mañana. ¿Cuántos años han sido de malos hábitos alimenticios? ¿Cómo quieres ver un cambio tan rápido cuando donde estás ahora mismo ha sucedido por los malos hábitos? Entonces, también tienes que tener paciencia y aprender a esperar y aprender mientras estés pasando por el proceso. La enfermedad también. Hay personas que están enfermas, que están pasando por situaciones difíciles. Un milagro te puede llegar, pero también tú tienes que tomar la decisión de cuidarte y esperar hasta salir de ella. Entonces, en la espera está tu crecimiento. En la espera está tu transformación. En la espera se adquiere madurez. En la espera se reciben las promesas del Señor. En la espera tú recibes nuevas fuerzas. En la espera tú recibes estrategias. En la espera tú creces en paciencia. En la espera tú aprendes a estar en silencio. En la espera tú aprendes a recibir la paz del Señor, aquella que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu mente y tu corazón. Porque de la abundancia del corazón también habla la boca. Por eso es que es importante aprender a esperar para no salir en desesperación a tomar otras decisiones, simplemente porque aquí no se ve mejor. Y aquí no se siente bien. Pues yo me voy para otro lado. Y a veces nos desemplantamos, o sea, nos arrancamos nosotros mismos donde el Señor nos tiene a nosotros, simplemente porque se siente incómodo. Créeme, que de incomodidad todos estamos ahí. Y de incomodidad, óyeme, es donde sale la mejor versión de tu vida. En lo incómodo tú aprendes a conocerte más. Entonces, ¿qué estás tú contemplando hacer nuevo? Yo creo que tú te preguntes esto, y te lo estoy haciendo a ti, para que tú en tu intimidad con el Señor, tú puedas meditar en esto. ¿Qué estás tú contemplando en este momento hacer nuevo? ¿Lo has consultado con Dios primero? Yo prefiero que antes de una persona acercase a mí, para lo que yo hago, que consulte con el Señor. Porque una decisión basada a las emociones, muchas veces te llevan a lo mismo, a donde tú estás saliendo. ¿Por qué? Porque no fue una decisión concreta. ¿Qué estás tú contemplando hacer nuevo? ¿Lo has consultado con el Señor para que te indique, y te lleve, y te dirija los pasos? Y si lo has hecho, ¿aún esperas, o estás al punto de hacer las cosas por tu propia cuenta? Si lo has hecho, ¿aún estás en la espera? ¿O tú estás al punto de salir a hacerlo por tu propia cuenta? Mira, yo lo que te voy a decir, cuando el Señor te da algo, y tú por obediencia va y lo hace, escríbelo. Señor, ¿esto es lo que tú quieres que yo haga? Pa, 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 pa. Si no te sale bien, tú dices, tú fuiste el que me dijiste que lo hiciera. Dime, ¿no me está funcionando, papá? Necesito que me diga qué es lo que estoy haciendo mal, o no estoy siguiendo la dirección correcta, porque tú me lo dices tú. ¿Y cómo yo sé y vi que es papá Dios que me dio eso? Bueno, Él habla a tu espíritu, Él habla a tu corazón. En tu momento de devoción, devocional, tu momento de leer la palabra, Él te habla a través de su palabra. Dice que la fe viene por el oír, y el oír viene a través de la palabra de Dios. O sea, que si mi fe debe de ser fortalecida, para yo poder, para yo poder escuchar o oír a Dios, tengo que leer la palabra. O sea, que tú estás leyendo, y no dice leyendo la palabra, dice oír. ¿Sabes por qué dice oír? Porque cuando tú la lees, ahí está el Espíritu Santo hablando a tu vida. Yes. Hablando a tu vida para lo que tú específicamente necesitas. Por eso es que la fe viene por el oír, y el oír viene a través de la palabra de Dios, no la palabra del hombre, no aquel que te juzga, no aquel que te señala, no aquel que te condena, no aquel que está ahí afuera haciendo lo que le dé la gana, sino a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te revela a través de su palabra qué es lo que él tiene para ti. Y te habla tu vida. Y ya tú sabes qué debes de hacer. Ajá. Entonces, Él sabe la hora indicada, las personas indicadas, Dios mío, pídele al Señor que te... Mira, a veces nosotros queremos estar en el grupo, queremos tener a todo el mundo alrededor, queremos estar pendiente a todo, queremos estar aparte de todo lo que todo el mundo está haciendo. En la intimidad entre tú y Él, nada más, es que tú recibes nueva revelación. Mira, yo con los dedos de mi mano, yo puedo contar cuáles son los cercanos míos. Con los dedos de mi mano, y todavía me falta, creo que con tres, me falta uno más. Los puedo contar. ¿Por qué? Porque tengo que cuidar las avenidas del alma, mis ojos, mis oídos, mi boca. ¿Por qué? Porque tú eres una vasija escogida para hacer cosas grandes para el Señor. Sea en tu trabajo, sea en tu negocio, sea donde el Señor a ti te ponga. Y me encanta lo de Dios, porque Él se encarga de escoger lo que es abandonado, lo que es rechazado, lo que no califica. Ajá. Él es experto en eso. Y yo dije, wow, Señor, gracias. Porque tú eres un Dios que no mira mis fallas. Y lo que tú haces es que coge y me transforma cada día. Y todo lo que estoy viviendo, tú vienes y me lo muestras para sanarme y para hacer de mí una criatura nueva cada día. y esta mañana el Señor comenzó a recordarme lo siguiente. Y tal vez tú piensas que... Mira, yo te voy a decir esto y te voy a compartir este pequeño testimonio. Esta mañana yo estaba... Mientras el Señor hablaba conmigo, el Señor me recordó lo siguiente. Y esto va para la persona que piensa que tú eres... que tú no calificas para hacer las cosas para las cuales el Señor te ha llamado. En tu trabajo, en tu comunidad, en tu empresa, en tu congregación, en tu casa. Mira, déjame decirte esto. Esta mañana el Señor me acuerda y me dice, recuérdate. a la edad de los... casi 14 años, creo que fue, me doy cuenta, aprendo varias cosas de mis ancestros que yo no sabía. Primeramente que todo, supe que la familia que crió a mi mamá no eran familia de sangre. me enteré que la... que mi mamá había sido dado en adopción. Me enteré que a la edad de los 5 años, mi hermano varón había sido abusado por alguien que lo molestó, la cual interrumpió su identidad y lo llevó al homosexualismo. me enteré de tantas cosas que yo dije, ¿cuáles son mi familia? O sea, yo no conozco a mi familia de sangre de parte de mi mamá. Mi mamá nunca conoció a sus padres. Ella fue dada en crianza, en adopción en otra familia. Luego, más adelante, ella crece, se va a la capital donde vivíamos, se junta con mi padre, la cual, más adelante, ella se da cuenta que era un hombre en compromiso, casado. y yo nazco de una relación totalmente equivocada y lo que se le llama lo que es una hija de la calle porque nació fuera de un matrimonio bajo un pecado. Y más adelante, años más tarde, supe y Dios lo haya perdonado mi padre biológico, la cual supe, o sea, mi padre biológico Dios lo haya perdonado porque cuando, supo que mi mamá estaba embarazada por lo que habían pasado y lo había sucedido, el deseo era de que yo no naciera porque hay que tapar el pecadito. pero mi mamá me dijo, yo esa es de mi sangre y esa yo la tengo y le doy la gracia al Señor por la valentía de mi madre que decidió tenerme y no llevarse por la circunstancia para abortarme. ¿por qué? porque ella quería tener algo que era suyo de su sangre porque no sabía y no conocía a sus ancestros ni sus padres quienes la parieron. Y más adelante, años más tarde, años atrás, luego mi padre biológico, por lo que supo, él mismo se quitó la vida. O sea, yo me pongo a pensar, oh, y mi padre de crianza quien me dio su apellido y me crió, eso era un pleito a machete puro en mi casa. Y así fue que yo crecí en el medio de todo eso. Y el Señor me recordó todas esas cosas para que me mantenga aún más firme en mi llamado de que no ponga atención a aquellos que me juzgan y aquellos que me culpan o aquellos que no entienden el proceso de mi vida. Y aquellos que tal vez tú piensas que debes calificar para cumplir con tu llamado, con las promesas que Dios tiene para tu vida, con lo que Dios quiere que tú hagas. Ha sido un proceso largo y fuerte. Y yo dije, gracias, Señor, porque no te olvidaste de mi familia. Gracias, Señor, porque tú nos marcaste. Y años más tarde, luego, te comparto mi testimonio para que tú entiendas que es muy diferente contar una historia o vivir tu historia a que alguien la cuente o que tú la viva y testifique constantemente el por qué es importante mantenerse firme y buscar del Señor. Y aquellos que me han preguntado, Ivi, ¿cómo ha sido tu vida cuando en los caminos del Señor? Un desastre. Porque desde pequeña le agradezco bastante al Señor que mi madre se encargó de introducirnos y presentarnos al Señor. Aún en su ignorancia y aún ella no sabiendo mucho, nos presentó al Señor, nos entregó al Señor. Y desde pequeña yo conocí a Dios. Desde pequeña. Pero luego, en el transcurso de la vida, me descarrié, me volvía, me salía, hasta que volví a encontrar y yo dije, de aquí nadie me saca. Señor, contigo hasta que tú me llames. Tú tal vez no me veas con una camisa por aquí tapada. Tal vez tú no me veas a mí con una cosa por acá y una falda que me arratre por los pies. No, tú no me vas a decir al menos que el Señor me diga ahora de que te tape de aquí a allá. ¿Sabe por qué? Porque yo sé al terreno y al territorio donde Él me ha llamado. Y yo aquí, tapá por acá y tapá por allá. Usted no se va a identificar conmigo aquellas que han pasado por lo que yo he pasado. Y aparte de eso, mi profesión también es trabajar con el cuerpo que empezó esa semilla en mí hace más de 12 años atrás. Y luego, óyeme bien, y luego de cuando esa semilla fue plantada en mí, esto que yo hago de fitness, nutrición, llegó a mi vida. y el Señor volvió y me agarró por ahí. Porque yo me había totalmente desenfocado en trabajar en el área física donde Dios me había llamado. Y apareció esto que yo hago de coach. Yo no sabía que yo iba a hacer esto. Pero eso fue lo que usó. Y me acuerdo, óyeme bien, y me acuerdo que cuando yo cogí y me estaba otra vez que nos transicionamos de un estado a otro, yo empecé a congregarme a otro lugar donde estábamos. Y yo me acuerdo una vez que simplemente porque yo estaba cuidando de mi cuerpo y enseñando lo que yo estaba haciendo, donde yo estaba congregándome, me sentí rechazada por palabras que se me dijeron y prácticamente me sacaron. Y yo volví otra vez a descargarme porque me sentí sola, sin apoyo y me alejé de los caminos del Señor. Y yo me enfoqué en transformar aún más mi salud porque era importante y es importante hoy en día. Y de ahí el Señor usó esto para exponerme acá y hablar de la salud y hablar del cuerpo físico y hablar de la importancia de cuidar. Pero el Señor es tan bueno que esa semilla que Él te pone dentro de ti nunca la quita. Que en el momento indicado vino Él a llamarme a casa de nuevo. Y por eso que siempre te hablo sobre la importancia de cuidar tu espíritu, que tu alma sea salvada completamente a través del Señor. recibir la salvación de Dios que cuide tu cuerpo porque somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces aquí estoy yo llevando un mensaje de salud pero también de salvación a través de mi testimonio, a través de lo que el Señor ha hecho, a través de no estar en religiosidad porque la religiosidad no salva, condena. Yo estuve ahí y muchas veces me condenaron. y no lo digo por hacerme víctima sino es porque aprende a buscar del Señor en tu intimidad, en tu habitación. Y le doy tanta la gracia al Señor que Él siempre tiene los brazos abiertos para sus hijos y que Él así como el este está del oeste, Él se olvida de nuestros pecados y nos dice no vuelva a pecar más, perdón. y es un proceso, es un proceso. Por eso es que tú no puedes juzgar a aquel que el Señor está levantando por más pequeñito que tú lo veas. Por eso es que tú no tienes que venir con los deditos a señalar porque tú no sabes por qué estar plantado en este terreno. entonces ¿qué estás tú contemplando hacer ahora? ¿Lo has consultado con el Señor? No salga, no salga por desesperación de aquel de la forma de la forma completa. Dicen Isaías 4.31 Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Lo que esperan, lo que esperan, no lo que se desesperan. Mira lo que tengo aquí, yo siempre tengo un tirapiedra. Este me lo compré yo, mire un águila y la cara del águila. Y yo tengo mi águilita aquí también. Tengo mi águila para recordarme que somos tipo águila, que somos tipo águila y que él, él le da fuerza a aquellos que saben esperar, no a aquellos que salen a correr en desesperación. Entonces, yo no sé por lo que tú estás pasando, yo no sé cuál es tu espera. Yo no sé cuál es el milagro que tú estás esperando. Aprenda a tener paciencia hasta que el Señor haga su milagro. Y ya para culminarte un pedacito de mi historia, una partecita de mi historia. Años atrás, aquellos que me tienen un tiempo conociendo, siguiendo, saben que mi mamá vivía aquí con nosotros. y la razón que mi mamá vivía aquí con nosotros fue por una situación familiar que sucedió. Mi hermanita pequeña, la edad de los 15 años, sale embarazada, mi mamá se ve desesperada, no sabe qué hacer allá en Nueva York. Mi esposo y yo tomamos la decisión de darle apoyo y decidimos que se salieran de Nueva York y vinieran a vivir en Virginia donde nosotros vivíamos. Gracias a eso, pues fue de gran bendición porque éramos una familia de siete en ese entonces. Luego mi hermana gracias al Señor realizó su vida, se casó con quien es su esposo ahora mismo, el papá de sus hijos. El Señor comenzó a arremendar su vida, a ayudarlos a ellos como jóvenes y tienen un matrimonio muy estable, gracias al Señor. Y mi madre estuvo con nosotros por muchos años ayudándonos, dándonos apoyo con nuestros hijos mientras nosotros viajábamos en nuestras gestiones de negocio, compromiso. Pero llegó un día donde recibimos una llamada justamente casi van a ser ocho meses y medio donde esa llamada de repente, ese de repente que muchas veces vienen envueltos en caos y en tragedia o de repente del Señor que vienen en liberación y sanidad y milagro. Llegó un de repente a nuestras vidas y fue una llamada donde se recibió donde mi hermano había sido encontrado tirado con altos golpes y prácticamente solamente su corazón le palpitaba. Nunca le dejó de palpitar. Y ese de repente nos llega esa llamada. Mi madre tiene que irse a Nueva York y luego luego más adelante le voy yo atrás de ella y duramos yo duré quince días en cuidado en sala de intensivo con la situación de mi hermano y mi madre duró seis semanas en cuidados intensivos pasando una situación tras de otra y mientras estábamos ahí el Señor me dijo a mí el primer día el Espíritu Santo me dijo no reciba ningún diagnóstico de los doctores yo no entendía esa palabra yo no entendía por qué el Señor me había dicho eso pero luego según pasaban los días y yo metida con mi mamá esa sala de intensivo día tras día desde la mañana hasta en la noche al cuidado de mi hermano entubado con golpes a tercer grado cerebral con 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 golpes en la cara o sea destruido por completo entubado por todos los lados salvando tratando de salvar su vida ahí nos mantuvimos firme mi mamá y yo oración constante diciendo presente y todos los días venían los doctores con un diagnóstico nuevo diciéndonos tienes este problema surgió aquel surgió aquello tratando de estabilizarlo hay que hacerle un cascán hay que hacerle esto y el Señor me decía no recibas eso declara la palabra declara la sangre sobre tu hermano y ahí nos mantuvimos nosotras constante seis semanas más tarde lo trasladan a otro lugar donde se está rehabilitando rehabilitando ahora mismo mi hermano tiene ocho meses y medio entubado aún acá dándole comida por un tubo para sostenerla y mi madre tuvo que desde ese entonces ocho meses y medio atrás que despegarse de nosotros e irse nuestras vidas fue cambiada acá de repente la crisis que entramos de repente fue fuerte pero el Señor nunca nos ha dejado que su fe siempre nos ha fortalecido que su paz nunca se ha ido de nosotros y en el día de hoy aún seguimos esperando ese de repente del Señor que así como entramos de repente un caos en una crisis que aún nosotros no entendemos porque no sabemos el por qué y qué fue lo que sucedió realmente porque solamente el Señor y mi hermano lo saben y luego entramos otro de repente con la crisis donde no se puede irla a visitar por más de dos meses pero el Señor en eso lo ha cuidado lo ha restaurado lo está rehabilitando y el Señor yo en fe y en confianza sabemos que Él está haciendo en Él una nueva criatura un nuevo el diseño original de Él donde el diablo cuando Él estaba pequeño quiso marcarlo y robárselo y el Señor lo está ahora mismo yo sé que lo está rehabilitando restaurando fortaleciéndolo y creando una nueva criatura en Él que si por la buena no hizo caso hay cosas que suceden que por la mala entramos en el proceso y hoy día le doy la gloria al Señor que hemos visto poco a poco el milagro que Él está haciendo y aún mi familia estamos en la espera estamos en la espera y aún tanto en este proceso yo no me he quitado de lo que el Señor me tiene haciendo he estado firme he llorado han sido situaciones y procesos fuertes pero aquí he permanecido la gloria y la honra sea del Señor entonces yo lo que te voy a decir a ti ¿qué vas a hacer ahora? ¿qué nuevo Dios quiere que tú hagas? ¿lo ha consultado con Él? ¿estás esperando en Él? y con esta te dejo todos estamos en espera de algo yo estoy en espera del milagro de la vida de mi hermano y ver las promesas del Señor cumplirse en sus vidas en su vida en nuestras vidas en la vida de mi familia tú estás en espera de un milagro tú estás en espera de salir de una crisis que estás de una enfermedad que tu hijo salga del alcoholismo de que un proyecto se complete que pueda salir de tu casa libremente sin restricciones de tú hacer un cambio de empleo de que tus finanzas se mejoren de que el resto de tu familia se acerque al Señor de completar el emprendimiento de tu negocio de volver a abrir tu negocio aquellos que han sido afectados en eso de que tu relación matrimonial cambie tú estás en espera de algo y mientras tú esperas en cualquiera que sea tu circunstancia pídele al Señor que te ayude a sanar que te ayude a perdonar a pedir perdón a aquellos que tú le has ofendido arregla tus cuentas con otros y con Dios pídele al Señor que te dirijas tus caminos y sométete por completo a la voluntad de Dios así que yo espero que esta semana tú entrando tú mire toda tu película la película de tu vida los capítulos de tu vida y recuérdate que todo eso tiene un propósito y que nada es en vano así que no te desespere no tomes decisiones impulsivas no manipules a otros para que entren a tus decisiones no hagas eso pero entrate en el sometimiento de la espera del Señor que tú vas a ver que todas aquellas cosas que van y que ya están predestinadas para cumplirse en tu vida van a suceder cada quien tenemos un aguijoncito ahí que cuando tú estás como que te quieres como que el Señor te dice hey recuérdate que estamos en el proceso y hay un aguijoncito ahí pero en mi debilidad Señor tú me haces fuerte así que Dios te bendiga que el Señor te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti que el Señor ponga en ti su misericordia alce sus rostros sobre ti y que te dé paz hasta la próxima comparte esto y la veo esta semana adiós